Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Buenos días, doctor Menaza. Muy buenos días, señorita. Estamos de nuevo en la entrevista a Menaza, nuestro programa semanal. Hoy hemos traído nuevas preguntas de Olga de Lucía. Uy, uy, uy. Primera pregunta. Su producción escrita comprende escritos teóricos, poesía, novela, guiones cinematográficos, canciones. ¿Qué diferencia hay en el escritor a la hora de abordar cada uno de estos géneros? Bueno, diferencias en abordarlos no porque uno se sienta a escribir siempre, pero cuando se escribe un poema, la alegría es más profunda que cuando se escribe de otras cosas. La alegría. No contesté. Es decir, que es el producto final, ¿no? Dos. ¿Qué quiere decir que la escritura es un mandato social? Que para que exista un escritor, fanfarroñando un poco como yo, toda una lengua tiene que quererlo, todo. Si no, no existe. Si no se ambicionaría en este momento un escritor como yo, yo no sería un escritor como yo. Que va más allá de su deseo, dice, que es una cosa, un mandato social. No, claro. Ajá. Claro. Es como si alguien se le, yo me levanto a la mano y alguien me dice, o escribís o te rompo la cara. Yo escribo. Eso es un mandato social. Eso. ¿Qué características debe tener un poema para considerarse un buen poema? Y bueno, durar mil años. Así que no se sabe. Se termina de escribir y no se sabe si es un buen poema. Yo me acuerdo, mandato social, me acuerdo cuando Teófilo Larría era un gran dramaturgo, que les aconsejo sus obras, gran dramaturgo, que además triunfó de muy joven. En la primera hora, cuando tenía 20 años, ya le premiaron. Después el premio de la Unesco, el jurado era Malraux y Boero Vallejo, un jurado fuerte. Y bueno, cuando yo lo conocí, había dejado de escribir. Entonces yo iba al hospital en esa época. Me levantaba a las seis y media, siete menos cuarto de la mañana, para llegar a las ocho al hospital. Y lo llamaba Teófilo y le decía, ¡Eh, boludo! Ya escribió un poema, ¿vos escribiste algo? Todas las maneras, todas las maneras, todas las maneras, bueno, el tiempo de... Escribió Teatro Festivo. Con esas llamadas telefónicas, escribió el libro que tenemos publicado ahí en la Hidral Grupo Cero, que se llama Teatro Festivo, que es... Un libro acojonante, ¿no? Que si alguien te lo pide y te lo pide bien, viste, ¿cómo te vas a negar? Es como follar, ¿no? No tengo ganas, no tengo ganas, pero aparece alguien que te lo pide bien y te viene en la gana. Bueno, perdón. Qué luz potente que tiene su aparato. Sí, ¿no? Para iluminarlo. Aunque sus palabras no se iluminan. El cine, la pintura, el canto, los vive con la misma pasión que la escritura. Bueno, yo en realidad soy uno. Lo que son muchas son mis actividades. Pero yo soy siempre el mismo. No hay diferencia entre hacer el amor, escribir un poema, pintar un cuadro, recitar. A mí me gusta mucho recitar. No es la voz que tengo a los 81 años, es porque practiqué desde los 7 años hasta ahora. Y entonces me queda la voz. No quiero decir que es lo único que me queda, pero me queda la voz. Aprovecha. Ok. ¿Por qué llamó grupo al movimiento cultural que representa? Bueno, ellos con los primitivos del Grupo Cero, que ahora me acuerdo de Sergio Larriguera, Horacio Valla, que era, bueno, Roberto Molero, ¿no? Íbamos a cenar, antes de ser Grupo Cero, íbamos a cenar a un bar que se llamaba La Espumita. ¿No? Los jueves. Y los viernes teníamos un grupo que se llamaba Lectura de Revisionista de Simon Floyd. ¿No? Y yo me acuerdo que los jueves se llevaba borracho a mi casa y no dormía, me ponía a estudiar para el viernes. Porque era un grupo muy importante. Bueno, con esos amigos, un día dije, ¿por qué no nos constituimos en grupo? Y entonces, Larriguera dijo, Grupo Cero, porque nada somos, nada tenemos. Lo que pasa es que había mucha gente. Nosotros teníamos la pretensión de ser un grupo, pero ya comenzó como movimiento. Eran unas 200 personas que se identificaban con el Grupo Cero. Y daba sus frutos, porque, por ejemplo, yo hice un recital en el Teatro San Martín, ¿no? Que la sala de actos tiene una cortina en el medio. El día anterior hizo una reunión la juventud peronista, de aquella época, y no abrieron la cortina. En el recital que hice yo tuvieron que abrir la cortina, porque había gente hasta el final. Teníamos buena onda, bueno. El recital ese lo pasaron por Radio Nacional. Directo. Eso no se consigue fácil. Me encontré con un periodista 20 años después, un chico de 25 años, 28 años, y me dijo, yo lo vi en el Teatro San Martín, fui con mi madre, yo iba de la mano de mi madre, yo era chiquitito, y usted salió con una capa negra. Se acordaba el chico. En su trayectoria, ha propiciado o dirigido varias e importantes revistas. ¿Es que cree que este género es de vital importancia en el quehacer de un escritor? Bueno, de un escritor y de un hombre público, ¿no? Yo me acuerdo de una conversación, me acuerdo, no me acuerdo. Una conversación entre Lenín y Trotsky, donde Lenín, preocupado, era que era el intelectual Lenín. Bueno, Trotsky también, pero más pragmático, ¿no? Entonces Lenín dijo, ¿y cómo hacemos para llegar a Siberia? Y Trotsky le dijo, con una revista. Y ahí aprendí la importancia de la revista. Que si uno tenía, todos no podíamos ser Mao Zedong, que fue casa por casa explicándole a cada chino que era la revolución. Entonces ya apareció la revista. ¿Qué opina del movimiento femenino que reivindica la posición de la mujer en la sociedad actual? Bueno, si existiera ese movimiento, yo estaría de acuerdo. Pero no existe ese movimiento, ¿no? Las feministas son un poco machistas. Reivindican cosas varoniles. Igualdad. ¿Qué igualdad? Tienen que pelear por la diferencia radical que existe entre la mujer y el hombre. No igualdad. Y vaya a saber, se pelearían por la diferencia, y los patrones entenderían la diferencia, les pagarían más a las mujeres que a los hombres. Igualdad, igualdad. Igual que los hombres. Los hombres perdieron todas las revoluciones. ¿Qué quieren? ¿Perder las revoluciones ellas también? ¿Creen como los hombres? Claro, un pene como ellos, ¿no? Igualdad, un pene como ellos, solamente piden eso. No, ¿para qué? Si no lo saben, usan el pene los hombres. Yo saben las prácticas que tuve que tener, ¿no? Con mujeres experimentadas, mujeres casadas, que eran muy experimentadas, entonces me enseñaron a manejar el pene. Pero es muy difícil manejar el pene. He visto suicidarse hombres por el tamaño del pene. He visto suicidarse hombres porque no tenían erección cuando tenían 70, 80 años, 65. Bueno, el que yo conozco tenía 65. Cuando el pene, en erección, sirve para la procreación. Pero cuando no estás en edad de procreación, si los pies, la mano, la cabeza, los ojos, todo sirve para hacer el amor. No quise decir la lengua para no excitarla, ¿no? Gracias. De nada. ¿Y el colectivo homosexual? No sé, yo no lo entiendo, el colectivo homosexual. Quisieron salir del armario, hicieron un quilombo, ahora están fuera del armario, ahora resulta que quieren volver al armario. Porque como se están sobrepasando, va a venir la represión. Entonces, quiere decir que el colectivo homosexual ambiciona volver al armario. No, no podés. Y ahora las parejas heterosexuales, las chicas, sobre todo las chicas, cuando el novio ya quiere dar un beso en la calle, se enojan. Que es lo que están haciendo los homosexuales. Se enojan las chicas y dicen, no. ¿Qué es eso? Bueno, en la calle está o caminando, o al cine, o al teatro, o va a bailar, o va a pelear. El amor ya se enchaza. Me das un beso, yo me caliento, dice la chica, y ahí, ¿qué? Y después, ¿qué me garcha? Después me dice, estamos en la calle, querida. Bueno, ¿para qué me calentaste? ¿Qué? ¿Qué? No sé, yo no los entiendo. Yo no los entiendo. ¿Viste por qué? Yo soy heterosexual. Pero yo vivo en el armario. Me hace ver a andar contando al mundo las porquerías maravillosas que hago estando dentro del armario. Me habla de él. Y hay que ver si no me condenan. No. Hay una hora que creo que es de cambios. Que lo condenan porque el día de la muerte de la madre se fue a bailar, una cosa así. ¿Qué aconsejaría a los jóvenes para llegar a los 81 años como usted? A los 81. A los 81 años, sí. Como yo. Y bueno. Follar apropiadamente, comer apropiadamente, fumar marihuana continuo. ¿No? El continuo no es con nadie. Es con ciertas precauciones, ¿no? Claro, porque la gente se fuma y va como un idiota por la calle. No. Tanto fumar es cuando estás solo en tu casa. Cuando salís a la calle, una calada va, una calada, dos caladas, basta. Ya está. Más es para hacer el estúpido delante de la gente. Todo debe saber hacerse. Tomar alcohol termina siendo alcohólico o termina siendo un catador de vino exquisito que de vez en cuando toma una copita de Cabernet Sauvignon, de la poronga. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Claro. La escritura. Te pasas todo el día escribiendo. Todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Termina siendo un boludo. Ya no escribí más. Porque también la vida te lleva a escribir, ¿no? Como un poema que no le voy a leer, donde hablo de mis amores en Madrid. No, que por ahora está. Entonces, vestido de comunión en un columpio. Como estoy medio paradito, paradito arriba del columpio. No hace falta que me sienta, ya es un trabajo bárbaro. Como estoy medio paradito, paradito en el columpio. Y esa es la portada de Poemistas. Que ya tengo seis, y este siete. Ya está, ya cumplí con toda la semana, ¿no? ¿Viste qué es? Hoy es un día domingo. Quiere decir que habré escrito lunes, martes, miro, jueves y viernes, sábado. Me faltaba el domingo. Ay, ay, ay. Una alegría. ¿Qué? Una alegría. Escribés poesía, es una alegría. Sí, porque te descubre a vos, te lo lees. Y me dicen, ah, mirá, así es la vida, sí. Ay, mirá, así pasó. Ay, eran mujeres casadas. Por eso todo el mundo estaba en mi contra. Mujeres muy experimentadas. Es decir, que al marido lo engañaban de hace mucho. No comenzaron a engañarlo conmigo. ¿No? Yo me aprovechaba de que ya eran infieles. Pero ya eran infieles. Es como el cuento ese que dice, che, che, Juan, ¿cuánto hace que estás con Lolita? Y no probaste por el otro agujero. Y el otro le dice, ¿qué quiere? Que la deje embarazada. ¿Qué consejo daría a los mayores para seguir viviendo? Eso es difícil, es difícil porque la familia no te deja. Tener amigos fuera de la familia. Tener actividades fuera de la familia. ¿No? Y no darle mucha pelota a la familia, porque, viste, te empiezan a cuidar, te sobreprotegen y te matan. Como pasa con los niños, cuando los sobreprotegen al niño, te sale un niño tonto, gordo. Esa fue una pregunta que me hicieron en el examen. Al año, entre un niño prematuro y un niño normal. ¿Quién es Tamagor, el prematuro, por el sobrecuidado? Diez me pusieron en pediatría. La única materia que saqué diez. Después me dediqué a los niños, yo porque estuve en una maternidad trabajando como tres, cuatro años. Parece mentira que yo haya trabajado. Parece mentira que me haya recibido de médico. Parece mentira que haya publicado tanto... Parece mentira. A mí, yo no lo podré. ¿Cómo hice? Ahí dice, tal vez un hada madrina, tal vez me bendijo un hada madrina, que sé yo. O todo mi saber viene de las estrellas. En un poemista digo eso. Porque no entiendo. Y me pasa desde joven. Ahí en el poema también lo dice. Cosa que yo no me había dado cuenta, pero el poema lo dice y es verdad. Yo ya sobresalía cuando era jovencito. Muy joven, mujer. Ya sobresalía. Ya se ha hablado de mí. Uy, cómo. Esa luz es una luz de interrogatorio. Seguimos, seguimos. ¿Qué aconsejaría al hombre para relacionarse con una mujer y a la mujer para relacionarse con un hombre? No sé si son dos preguntas. Que sean mujeres y a la mujer. Que se conozcan. Que se encuentren. Y después, el resto viene solo. Cuando el resto viene solo. Dios mandó a Adán a hacer el amor con Eva. Y le dijo, dale un beso. Y le dijo, no, tenés que follar. Y entonces viene Adán y dice, Dios, ¿qué es el dolor de cabeza? Pero viene solo si hay un hombre y una mujer, dice. Tiene que haber un hombre y una mujer. Que las parejas homosexuales se constituyen así. Uno es un hombre y el otro es la mujer. No hay homosexualidad. Porque las relaciones sexuales están marcadas por la especie. Por lo tanto, no hay relaciones homosexuales. Los homosexuales, uno es hombre y el otro es una mujer. Y además, existe la penetración como mandato de la especie, ¿no? Porque también podría haber relaciones sexuales sin penetración. Pero existe la penetración. Lo que pasa es que somos pequeños frente a la especie. La especie es más grande que nosotros, ¿no? Es más grande que el sujeto psíquico. El sujeto psíquico, por eso que el Freud llega a decir que si el sujeto no es social, no es psíquico. Para que no linchen las pelotas. Ah, sí, y todo el tipo, y no. Si no es social, no es psíquico. ¿Piensa que la cultura ha reconocido convenientemente su extensa obra? Bueno, ni convenientemente ni inconvenientemente. La cultura, la cultura oficial no, no ha reconocido. Aunque yo soy un poeta muy conocido, porque como estoy en internet hace más de 20 años, ¿no? Yo tengo más de un millón de lectores. Bueno, hablando de la película mía, Infidelidad, que es un poema, digamos, tiene dos millones, dos millones y medio de visualizaciones. No, es muy, muy conocido. El Grupo Acero es muy, muy conocido. Pero por atajos, no por el camino oficial. Y en el camino oficial somos reconocidos. Yo una vez le dije a una mujer de la alta sociedad, no, de mí no, no habla nadie. Y ella me dijo, eso es lo que tú crees. Cuando nosotros nos reunimos en las cenas, en los cumpleaños, siempre se habla de vos. Se te critica, se te alada, pero siempre se habla de vos. Pero no me lo decían. ¿Qué se propone en el futuro inmediato y en el remoto? En el futuro inmediato, ser feliz. Y en el futuro remoto, seguir siendo feliz. Y lo estoy demostrando, porque a los 81 años estoy escribiendo un poema diario. Quiere decir que tengo para rato. Yo, cuando era joven, decía, si yo no veo morir a todos los asesinos, no importa. Mi poesía verá morir a todos los asesinos. Bueno, estaré equivocado. El que ve morir a todos los asesinos soy yo, más que mi poesía. Ya murieron varios. Y aquí me tenéis. Claro, porque hay cierta pureza en mí. A pesar de tanta vanagloria sexual y qué sé yo, hay cierta pureza en mí, ¿no? Aquellas cosas que me daban valentía y coraje en la juventud son las mismas que me dan coraje ahora. Yo no me puedo mover como antes, pero pienso como antes. Yo a Marx y a Freud no los abandoné nunca. La gente en los dos paginitas y después los supera. No, son insuperables. Marx y Freud son insuperables. Así que hay que contar con ellos. Para vivir. Para vivir. Para vivir. Marx cometió un solo error en su vida. Digo que la revolución primero sería en Alemania, porque era un país muy industrializado. Y fue en Rusia que eran todos campesinos. El único error que cometió Marx. Escribe bien, además, en la crítica del programa de Gota. El tipo critica el programa pa, 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 y termina y además está mal escrito. Escribía bien. Escribía bien. Escribía bien también como para decir que otro escrito está mal escrito, ¿no? Bueno, ¿qué más, señorita? Muy bien. ¿Termina con un tango? ¿Qué? ¿Termina con un tango? ¿Se le ocurre algún tango? Sí. ¿Se me ocurre un tango? Sí. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Pa' mí la vida tiene forma de mujer. Cuando veo una pollera, no me fijo en el color. Las viuditas, las casadas, las solteras, para mí son todas peras en el árbol del amor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es Juan Tenorio el que ha vuelto a renacer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nacido hermoso y embalado para el querer. Cuando veo una pollera, no me fijo en el color. Las viuditas, las casadas, las solteras, para mí son todas peras en el árbol del amor. Bueno, eso fue lo que me... Pensar así fue lo que hizo que me acostaba con mujeres casadas. Las casadas, las solteras, las solteras. El tango es terrible. Te lleva por caminos desconocidos. Hay dos tangos que cantamos, que a mí me parece que se copió uno del otro, ¿no? Si vas a los bailes, parate en la puerta, campaña a las minas, ¿no? Cuando vengas para el centro, caminas junando el suelo, arrastrando los fangullos y arriba de la pared, ¿no? Si ves unos guantes, patitos, rajales. Si vas a los bailes, parate en la puerta, ¿no? Como si hubiesen copiado de uno o de otro. Muy bien, muchas gracias. Seguimos la semana que viene. Me acuerdo de Bajarlía en este momento. Bajarlía era especialista en ver quién se copiaba de quién. ¿Y quién plagiaba a quién? Escribió un libro. Que sería bueno encontrarlo. ¿No? ¿Cómo? Neruda plagiaba, el otro... Sarmiento, que era el primer presidente argentino, plagió no sé a quién. Ahí en el libro ese está. Se dedicaba... Bueno, era abogado criminalista él. ¿No? Y escritor. Un gran hombre, Bajarlía, un gran hombre. El hijo de puta, terminábamos una fiesta a las 12 de la noche. Y yo le decía, te llevo en taxi. Y me dice, no, no, voy. Me voy a pasear por Corrientes a buscar libros. Porque en Buenos Aires, en la calle Corrientes, ahora no lo sé, ¿eh? Las librerías estaban abiertas toda la noche. Había 10, 15 librerías abiertas toda la noche. Y el viejo, cuando terminaba la fiesta, se iba a la librería. Bueno, tenía tanto libro, que como no cabían en su casa, los tenía en el sótano de una librería. Se los guardaba el tipo en el sótano de una librería. Más de 4.000 libros. Qué loco, verá. Culto, muy culto, muy culto. Y después acá el español, que parecido a Jarlía, Leopoldo de Luís, ¿no? Leopoldo de Luís también era muy culto. Muy culto. Y fueron generosos conmigo. Me lo daban todos porque decían, este es el que nos sustituye. Ellos se creían insustituibles. Pero cuando Aparece y yo, fueron muy generosos, muy generosos. Los dos. Muy generosos. Bueno. Bueno, por eso que yo soy generoso con ustedes. No me importa que crezcan. Porque me voy a vanagloriar de vuestro crecimiento. Bien. ¿Qué más, señorita? Está bien por hoy. Muchas gracias. Y Olga, qué raro que no me hizo ninguna pregunta sexual. ¿Eh? No quiere enterarse. ¿De qué se va a enterar? Si yo soy más fiel que San Martín. Vale. Bueno. Buenos días. Hasta luego. Chao.